vamos a iniciar con un nudo deslizado y luego vamos a tejer dos cadenitas 1 y 2 vamos a ir a la primera cadena y allí vamos a tejer un punto bajo vamos a girar nuestro trabajo y vamos a pasar el gancho por este arito que vemos acá sacamos una lazada nos van a quedar dos aritos y vamos a hacer como un punto bajo vamos a volver a girar y como pueden ver acá se formaron dos anillos vamos a pasar por esos dos anillos sacamos una lazada nos quedan dos aritos y pasamos por los dos aritos volvemos a girar y ya a partir de acá vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo pasamos primero por los dos aritos nos van a quedar dos aritos en el gancho una lazada pasamos por los dos volvemos a girar tomamos estos dos aritos sacamos una lazada y luego pasamos por los dos aritos giramos igual acá y así continuamos repitiendo hasta que lleguemos a la medida que necesitamos bien fíjense cómo queda este lindo cordón se llama cordón rumano vean que queda bien entretejido queda súper lindo es bastante fuerte ya que queda bien apretadito y bueno pues lo podemos utilizar para cualquier cosa que queramos tejer puede ser un bolso una cartera un monedero le podemos colocar esto como cordón de verdad que les va a quedar bien apretadito y bien fuerte ahora ustedes pueden tejer este cordón con cualquier material cualquier grosor dependiendo del material que ustedes utilicen les va a quedar el ancho de el cordón por supuesto si es un hilo bastante grueso pues le va a quedar un poco más grueso y quizá un poco más fuerte entonces espero les haya gustado este corto vídeo tutorial recuerda dejarme un like suscribirte al canal activando la campanita si vas a estar al tanto de cada uno de mis vídeos tutoriales hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores